Música Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Música Continuamos con más Música 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 La Cuesta de Miranda es atravesada por la mítica Ruta 40 Y se trata de un espectacular camino de cornisa Flaqueado por profundos valles y desfiladeros Resguardado por colosales paredones al rojo vivo Transitados por la quebrada entre las sierras de Sañogasta Y las sierras de Famatina Entre profundos precipicios donde zigzaguea el río Miranda Uniendo los departamentos de Chilecito y Felipe Varela Música 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 Hoy la Cuesta de Miranda está siendo asfaltada Fue construida entre los años 1918 y 1928 por el ingeniero Bolollí Y se trató de una obra civil de características espectaculares Por su complejidad y peligrosidad Tenía originalmente más de 800 curvas Y hoy se muestra remozada, más ancha y hasta menos peligrosa El gobierno de la provincia pretende inaugurarla en los primeros meses del año 2014 Música 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 El Mirador, bordo atravesado, es el punto más alto de la cuesta Y se encuentra a 2.020 metros sobre el nivel del mar Desde allí, en la cumbre, nos encontramos frente a esta verdadera obra de arte Creada por la naturaleza y tallada por el hombre Música 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 Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Música 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 Ya regresamos con más Música Música